Bendito sea el nombre de Jesús para siempre Hermano y hermana, sigue adelante Dios está contigo Y lo más importante es que en las manos de Jesús estamos Santo Dios es el nombre de Jesús Aunque vengan tempestades O si son enfermedades Yo confío en el gran amor Dios hacia mí Por amor envió a su Hijo Para darnos vida eterna Como tú también Él me dará con él más y más Sé que en las manos estoy Del poderoso Jesús Aunque ante valle de sombra Me guiará con su luz A nada le temeré Siempre feliz viviré En la roca incomodible Que en mi refugio tendré No me sueltes No me sueltes Señor Jesús No me sueltes papá No me sueltes Ayúdenme Ayúdenme en el Espíritu Y alabanzas Y alabanzas cogidos por el Espíritu Santo 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 Por amor envió a su Hijo Para darnos vida eterna Todo no también me dará con él más y más Sé que en las manos estoy Del poderoso Jesús Aunque en el valle de sombra Me guiará con su luz A nada le temeré Siempre feliz viviré En la roca y como vive Yo mi refugio tendré Tú eres mi refugio Señor Ayúdanos Ayúdanos hermano y hermana dile Dios Ayúdame No me sueltes de tu mano En tus manos quiero estar Jesús Música 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 CC por Antarctica Films Argentina